Autores en vivo Esta canción se llama El guitarrero La esquina vieja, la voz me deja del guitarrero Y en el sendero la voz que llega, conmigo juega Pobre de ropa, toma su copa, de humilde caña Con ella engaña al duro frío o al calorío duro de enero El guitarrero Con su guitarra al pueblo amarra, canta su copla Viento que sopla lo lleva en ancas, por las barrancas, por los caminos Al peregrino canta su canto, muestra el quebranto de la miseria La cara seria sucumbe al clima Que se le encima por el madero La madrugada ya desvelada Le da su acento Y el blanco viento se lleva alzada La voz cascada Si alguna estrella Cae en su huella Como el rocío Suelta el navío de sus canciones Por los rincones del pueblo entero El guitarrero El guitarrero Los rostros pobres Llantos salobres Boliche y caña La pena extraña Dolor con dueño Humilde sueño Junta el madero Del guitarrero Del guitarrero Por las crestas del silencio Por las crestas del silencio El grillo El grillo reza su llanto Y el lucero de la tarde Alberto Alberto Te está esperando Rumbo callao el olvido Te puso coplas de palo Y en la noche de los tiempos Te refugiaste en San Carlos Y en la noche de los tiempos Y en la noche de los tiempos En la noche de los tiempos En las crestas de los cerros Se ha lastimado el verano Y sangran los horizontes Y sangran los horizontes Su pena de viento largo Compañero de los duendes Mensajero de los ranchos Donde arañan las tormentas Los tendones de los años ¡Ahí! Toda la noche mi copa me ha puesto luto en los labios Cuando tu voz sin olvido viene vestida de tango Por las costas del silencio, con su brillo desvelado Creo sentirte en el aire de las noches de San Carlos Ay, ay 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 Hay en mi tierra un cielito Que en medias lunas creció Miró el alma del paisano Y ahí nomás se acerenció Cielito que sí, cielito mi sol Solo hay que cantarte con el corazón Puso en sus coplas la hoguera Que la patria precisó Y colgado a las guitarras Entre los labios fue flor Cielito que sí, cielito mi sol Solo hay que cantarte con el corazón En los cardales pinchudos O en el beso del amor Supo ser tierno, supo ser tierno Supo ser tierno bravío Según se lo precisó Cielito que sí, cielito mi sol Solo hay que cantarte con el corazón En las trenzas de victoria En las trenzas de victoria Fue que sí, cielitos de victoria Fue que su voz se templó Cielito que sí, cielito mi sol Solo hay que cantarte con el corazón Apúrate en la noche que el viento viene mucho Cómo me duele entonces el hambre de las puertas Y ese niño tan solo que vende caramelos Y que tiene en el fondo una sonrisa vieja La lluvia canta entonces al pie de mi ventana Con los duendes perdidos en las sombras tormenta Y el peso del relámpago se sostiene en los techos Iluminando el miedo de las paredes viejas Apúrate en la noche que el viento me desgarra Y mueren a mi lado las pequeñas violetas Las aguas se han llevado las rotas mariposas Que tuvieron el aire y el sol de primaveras Cantaré alguna copla para mi voz tan sola La pondré en la guitarra de profunda madera Te pediré los besos del trigo floreciendo Apúrate en la noche que el viento ya se aleja Si llueve como en estos días El mar golpea todos los rincones Y agitan los árboles su verde Muriendo mariposas de colores Entonces te pido que regreses Para poder el cobijo de tu nombre Gritando por las calles que los trigos Maduros de marzo y horizontes Están contigo y conmigo verdaderos Repartidos en la mesa de los hombres Si ocurre que bajo las sombras Me oculto para no encontrar tus voces Los pájaros nocturnos que aletean El paisaje de tu rostro me componen Y me pierdo en la lágrima escondida En el traje impasible de la noche Me piden que parta los caminos Pero adónde de partir, adónde En qué rincón remoto de mi tiempo Hallaré esa canción que no te nombré Pero llueve en la tarde lentamente Cruza un pájaro su vuelo hacia los montes Me duele alguna parte muy remota Y en el jardín se han marchitado muchas flores El ocaso con sus grises y morados Combina los últimos adioses La niebla se aprieta entre los ranchos Que guardan las tristezas de los pobres Y suelta su chamarra suavemente El navío fantasma de la noche Tu rota casa duerme Con la quieta glicina Perfilando la esquina Dorada del querer Cantándole al romance del sueño Ya perdido Y un cielo entumecido nos mira Del ayer Los nidos de palomas Cercos de campanitas Ciudad donde dormita Tu nombre de mujer Cuando las golondrinas Viajeras de la infancia Tendieron las distancias De nunca más volver Un patio de ladrillos Ventanas con malvones La noche de los grillos Un cielo con festones La luna con su brillo Crujía en tus faldones Cantando en los orillos De un cielo de terrones flavor en tus brazos ... ¡Gracias! La antigua casa late al ritmo de mi paso con este oscuro trazo del torpe corazón y en el techo de Texas el viento se lamenta y el plenilunio cuenta los signos del adiós. La noche está tendida sobre un muro estrellado sobre el cuento dorado del viejo cantador la sombra triste y seca es una flor vacía cual un hombre que un día se fue de la canción un patio de ladrillos, ventanas con malvones la noche de los grillos, un cielo con pestones la luna con su brillo crujía en tus faldones cantando en los orillos de un cielo de terrones tierra de la sombra donde florece un verde ruido del camalote novio en las barrancas ancestrales rumores de crecidas y ocasos dominan al paisaje y se citan con el agua salvaje, hiriendo en luz a los pitanguerales la luna llena sueña su copla dura y blanca recorren a tus cauces ecos estremecidos y lloran una india que tu leyenda ahogara desde el fondo gredoso sube por tu acento un deseo febril de ser sangre y la sabia en su cará se destroza venas milenarias y hacer roja la copla que el ocaso te canta con un vago extravío de emplumados guerreros la noche precipita el encanto del agua y se huye la luna por los calmos remansos si el charrúa agita su dormida lanza tierra de la sombra y del silencio largo tu paisaje quema la esencia de mi raza cuando anda una guitarra esperando la copla se citan encendidos los ocasos y el agua un día me fui muy lejos del viejo pago de mi niñez cayendo en la tardecita me fui muy lejos de treinta y tres silbando una samba triste iba buscando el atardecer en alas de nuevos sueños me fui muy lejos de treinta y tres envuelto en mis coplas y en un querer en mi boca iba su nombre treinta y tres treinta y tres en mi boca iba su nombre treinta y tres treinta y tres colimar y ahora te nombro con voces de la distancia y al corazón pa' llegarse ya le están creciendo alas voces azules de cielo me van saliendo del alma coplas que desgrana el viento cuando la noche se calla recuerdo mi viejo río tus ocasos tus mañanas y los silbos de un chingolo que cantaba entre los talas a mirar las rayas vivas de bichos de luz que bailan quiero volver y me pierdo por entre mi senda larga polimar ahora te nombro con voces de la distancia y aún parece que tus lunas buscaran entre las pitangas yo nací para dejar tu nombre en una guitarra cuando la noche me encuentre el alma vuelta a distancias la noche allá en los caminos me halló durmiendo mi padecer envuelto en penas y lunas me halló muy lejos de treinta y tres ahogado por el sendero volví buscando el amanecer para encontrar que el sol nace donde empiezan mis pagos de treinta y tres envuelto en mis coplas y en un querer en mi boca iba su nombre treinta y tres treinta y tres en mi boca iba su nombre treinta y tres treinta y tres juepucha por el repecho vienen llegando ya los ingleses juepucha por el repecho vienen llegando ya los ingleses dan gritos en una idioma que nadie entiende que nadie entiende apronten bien esos fierros nadie se dueble nadie se dueble meniándole sale siempre que a ellos les duele que a ellos les duele no entiendo por qué formarse los desgraciados ahora se entienden no entiendo por qué formarse los desgraciados ahora se entretienen dan gritos en una idioma que nadie entiende que nadie entiende apronten bien esos fierros nadie se dueble nadie se dueble que los parió a los gringos que se nos vienen que se nos vienen aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que a ellos les duele, que a ellos les duele No entiendo por qué formarse los desgraciaos Ahora se entretienen No entiendo por qué formarse los desgraciaos Ahora se entretienen Dan gritos en una idioma Que nadie entiende, que nadie entiende Apronten bien esos fierros Nadie se dueble, nadie se dueble ¡Gracias! 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 Porque estás vivo y al sur Entre los muertos y el mar Y canta tu corazón Cuando quisieras llorar Llorar por eso de andar Solitario y sin saber ¿En qué verso has de beber La lluvia azul del atardecer? Dienes de barcos que están pintados sobre la piel Unos queriendo zarpar Otros queriendo volver Volver sin andar el mar Gastado de andar y ser Verso luna de papel O caso azul antes de amanecer Y en el andar hacia vos Por esas calles Estás herido de abandonión Enfermo de eternidad Desnudando el corazón Golpeado de realidad Soñando luras tendrás La lluvia azul de tu tiempo y el mar Gris oficio el de poeta Deber y culpa tal vez Andar y ser de sombra y luz Con el aire y sentir Que solo de andar cantando Y en el dolor Aprendemos a morir Que solo de andar cantando Y en el amor Aprendemos A vivir La lluvia azul del atardecer Oh no, el flaco Citarroza ya estaba Ya estaba yo El flaco Citarroza lo conocí en el año 56 Y trabamos amistad después a partir del Amistad más profunda A partir del 59 También pasó exactamente lo mismo Yo toqué muy pocas veces con él Muy pocas veces en público Así, en rueda Sí Es más, creo que yo fui El primer guitarrista que lo acompañó Alfred Este Porque él no tenía No tenía Un grupo de guitarras Es más El Oficialmente El primer guitarrista Que tuvo Alfredo Que es Ciro Pérez Se lo presenté yo En Teluria A partir de ahí Alfredo arma su Su grupo Esto fue en el año 64 65 Este Pero la amistad con él Ya venía de antes A veces uno no toma Mucha conciencia A mí me lo tienen que decir O yo tengo que escuchar Y de pronto ponerme a pensar Sí, el flaco grabó Cinco canciones Este Entre ellas una Que hicimos juntos Este Que es Milong andó Canto menor Pero tengo que pensarlo dos veces Para Pellizcarme Para creer que es cierto Y es cierto Porque también Compartimos Compartimos absolutamente todo Son las dos vertientes O expresión Tanto Carlos Como yo De dos vertientes De nuestro canto popular Dicho esto Con toda la modestia Del mundo Pero si lo digo Concientemente Este Y entonces Pasa a ser motivo De un En primer lugar De un gran respeto Por el amigo Que más allá De ser amigo Y hermano Y colega Fue un hombre O es mejor dicho Un hombre Que Que vio Críticamente Y asumió Críticamente Lo que nosotros Podemos representar Y el valor Que dentro de eso Podemos tener Sin duda Es un motivo De un gran orgullo De un gran orgullo En la cruz De los caminos Al camino Pregunté ¿Por dónde Sigue mi huella? ¿Cuál Mi camino Ha de ser? Y en el silencio Clarita Antigua Copla Escuché Mira bien Adentro tuyo Que el buen Camino Ha de ver Mira bien Adentro tuyo El buen Camino Haz de ver A la orillita Del río Al agua Le pregunté ¿De dónde Viene tu canto? Quiero tu canto Bebé Bébeme el agua Sediento Me dijo el río Al correr Y canta El canto Que canta Dentro de tu propio ser Y canta El canto Que canta Dentro de tu propio ser Al correr Al correr Al correr El canto De tu propio ser El canto Que canta O correr Lejanos pagos anduve y a los sabios pregunté ¿Por qué lo simple en la vida el hombre no ha de entender? Los sabios me respondieron todo lo que hay que saber Solo es clarito y sencillo lo que tu corazón ve Solo es clarito y sencillo lo que tu corazón ve Aire en el aire volando un canto viene y se va Estrellas de la alta noche alumbra la soledad Del que cantando y andando se hizo canción y cantar Copla en el aire volando y firme paso al andar Copla en el aire volando y firme paso al andar Duro camino es la vida Sé razón y claridad Rumbo que a veces perdido tal vez se vuelva a encontrar Pero si la luz que alumbra el camino en el que vas No arde en el fuego encendido que en tu corazón está Que negra será la noche Que triste será el cantar Fagará tu sombra errante Sola por la soledad Fagará tu sombra Perdió su campo Con su luz y cielo Y si lo llora aún tendrá motivo Cuando pasó a habitar tanto entre suelo de calle en calle En la ciudad perdido Oh extraviado pastor y sin majada Sin caballo ni estribo, sin ni un perro Tan solo suele oír de madrugada Un relincho perdido Algún cencerro Hago en el que yo nací Hombres, ranchos y animales Agüita de manantiales Y cachimbas que bebí Porque camino me fui Tan lejos y sin caballo Que a donde estoy no me hallo Y ya no soy el que fui Que a donde estoy no me hallo Y ya no soy el que fui Perdido estoy de mi cielo De mis pájaros y nubes El ancho verdor que hubo y el alto azul paralelo Perdido estoy de mi suelo Y del campo al que me atuve Y el no tener lo que tuve le agrega pena a mi duero Y el no tener lo que tuve le agrega pena a mi duero Todo lo ha borrado el viento Del tiempo a soplos fatales Que deja solo señales Marcas de su olvido lento Lugar de mi nacimiento Lloren por mi tuve le agrega pena a mi duero Lloren por mi tu sausales Miró hacia su lugar Como el que mira hacia un desposeído paraíso Como el enajenado que delira cuando le falta el suelo O pierde el piso Y miró y suspiró Que vio entre tanto Todo de tan lejano hasta borroso Y así, de pena a pena A desencanto Fue transeúnte sol Cenizoso Florida y Yesca es el sauce Arroyito consecuente Jugando con tu corriente Se fue mi infancia en tu cauce Que tu recuerdo me apause La pena y el desencanto Azul recorra mi canto y no se me desencauce Azul recorra mi canto y no se me desencauce Clarito suelo acordarme del verdor de aquella fronda Y el azul que a la redonda se empinó para mirarme Pero si viene a acercarme este verdor que me ronda En azul se me ahonda el azul para azul para azularme En azul se me ahonda el azul para azularme Todo lo ha borrado el viento Del tiempo a soplos fatales En azul se me ahonda el azul para azularme Que dejas solo señales Marcas de su olvido lento Lugar de mi nacimiento Lloren por ti mis ausares Agua en el que yo nací Hombres, ranchos y animales Agüita de manantiales y cachimbas que bebí Por qué caminos me fui Tan lejos y sin caballo Que a dónde estoy no me hallo Y ya no soy el que fui Que a dónde estoy no me hallo Y ya no soy el que fui Que a dónde estoy no me hallo Y ya no soy el que fui Por allá por los años 60 y pico 64, 65 Ahí lo conozco Al Nacho Suárez Que, en fin, entre los amigos Habían otros poetas Y él también Él ya se sentía, se sabía Y se sentía poeta obviamente Pero no tenía nada publicado Nos hicimos muy amigos Hicimos miga Rápidamente Como toda la barra de amigos De aquel entonces Que nos unían Toda una cantidad de cosas comunas La poesía, la literatura En fin Toda una cantidad de cosas La pintura Las artes en general Nos unían a todos Y después Una sensibilidad Que se extendía a otros A otros planos de la vida Todo eso junto En todo eso En medio de todo eso Aparece Aparece el Nacho Suárez Nos hicimos Muy amigos Somos hermanos prácticamente Hermanos Hermanos de la vida Hasta que Acá por el año 69, 70 Yo voy a la casa Un día Y me quedé dos meses Compusimos una serie de temas Profundizamos obviamente Una mitad Que hasta el día de hoy Felizmente Y yo creo que Ya para siempre Más allá de todo Está absolutamente Indeleblemente Grabada Y Solidificada Fue Enrique Estrásulas Otro gran amigo Gran poeta Y muy buen escritor Este Que cuando conoció Las canciones Bueno Él de hecho Fue el que El que presentó Esas canciones Este El disco Que yo grabé Con esas canciones Y él sostiene Que nosotros dimos Sin haber Habernos Lo propuesto Con una Milonga Montevideana En desuso Que estaba allí Relegada Y que nosotros La trajimos Renovada A la actualidad A la realidad De aquel momento Y yo creo que Hasta el día de hoy Eso ha quedado Sin duda Nos ha dado Enormes satisfacciones Al compadre Juan Miguel No le pagan No le pagan El jornal Y aunque no Haga de comer Lo mismo Hay que trabajar Pobre Compadre Miguel La vida Que le ha tocado Todo el día Todo el día Lo ha pasado Trabajando Y sin chistar Por unos tragos De caña El pobre Compadre Juan Pobre Compadre Miguel La vida Que le ha tocado Como cueva El doctor El doctor Y el comisario Siempre le hablan De la ley Que hay que respetar Lo ajeno Aunque no Haga de comer Pobre Compadre Miguel La vida Que le ha tocado Pero un día Agradecer Que esto Se ha de terminar Y la suerte Del compadre Pa' su bien Ha de cambiar Cuando canten Estas coplas Los peones De la rosal Cuando canten Estas coplas Los peones De la rosal Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los peces La madera vital De un rostro carpintero Los surcos Los caminos Su vino viejo Sacudió la sangre Melena de león enfurecido Y con ojos de cantor Que mira lejos Nos golpeó La noche Con palabras Cayeron Uno a uno Los gauchos De cartón Y el pericón En la enramada De botita Lustrada Y porcelana Jinetes De los feriados Desfilando disfrazados Cantores De los asados Postal De la tradición El tacuarí Creció un canto Como el rugir De un león Se hizo viento Limpiador Lluvia De surco Profundo Bandera Que por el mundo Va entibiando Como un sol De profesión Compañero Oriental Cantor Y macho Volcán de voces Antigua Cantor De canto Bien alto Albañil De vida Y verso Cantor Yo te estoy Cantando Pregunto Pregunto Que se ve tan grande De vino Soles Y manos Sacude En el sur Tu pañuelo Payador De canto Largo Golpeador Golpeador De las palabras Capitán De tu naufragio Tomador De duras coplas Siete oficios Del que canto Yo sé que has caminado La montaña Con ojos de paloma Buscadora Y en vertientes Profundas Y cansada De ser piedra Por siempre Has plantado Los peces Que te quedan Pitanga Y libertad De niño Fronterizo También sé Que has llorado La siesta De mil años De una América En sangre Y sé El porqué De tu llanto Que se hizo Sabia Raíz Tutor Plomada La tierra Su guitarra Enarbolando Como la flor Rediviva De América Despertando Te nombro Carlos Molina Carlos Molina Carlos Molina Mi hermano De profesión Compañero Payador Payador Y libertario En 的 Que se hizo De mi Que se hizo De mi Era una ribAMA Territindo Alcalde Por lo menos, hasta ahora, lo más importante en todos los órdenes que se ha hecho en cuanto a la música nacional. Lo más importante desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de los artistas, de los compañeros que participan aquí como representantes de lo que es nuestro quehacer cultural en este plano. Bueno, pero lo veo como importante desde el punto de vista técnico. Esto es algo hecho con una tecnología acorde al momento que estamos viviendo, es una gran concepción que pretende mostrar lo bueno de una muy excelente manera. Y, por lo tanto, es un producto, a mí no me gusta mucho hablar de producto, pero bueno, es una obra, para decirlo en la concepción correcta, es una obra redonda. Que, por supuesto, quienes lo hacen y los que vengan de aquí en adelante, seguramente le verán algo que siempre tendrá que ser mejorado, que tendrá que ser visto desde otro ángulo, visto desde otro punto de vista. Pero esto es muy, pero muy bueno. Es algo que nuestra gente se merece. Era el comienzo de los años 70, los boliches montevideanos, eran refugios, islas, guaridas, ámbito de fraternidades. Lo recordamos con un cariño comprometido porque allí aprendimos que el que estaba a nuestro lado podía ser nuestro hermano. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueño perdidos, quinieneros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios resongan canciones, un gardel arrullando sus trinos y en la mano madera de un tanto. Un borracho camino al ayer, desgastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado, por el ojo de buey descordado, de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor, o la misma marioneta de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad tibio gorrión que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio, sus palabras de vidrio y tabaco, cuando llueve las sombras florecen, desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencias preguntan, y el destiempo les duele en la sangre, laberintos de mar, el amor. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá. Era el comienzo de los años 70, Los boliches montevideanos eran refugios, islas, guaridas, ámbito de fraternidades. Lo recordamos con un cariño comprometido porque allí aprendimos que el que estaba a nuestro lado podía ser nuestro hermano. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueño perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios resongan canciones, un gardel arrullando sus trinos y en la mano madera de un tanto. Un borracho camino al ayer, desgastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado, de un reloj que hizo el tiempo y murió, opacados espejos que imitan otra vida mejor, o la misma marioneta de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad, con el alcohol, suelta un gorrión, que por el aire del alma se va. Con el alcohol...